¿Cómo Singapur superó la pobreza? En Singapur se gobierna en general con mano dura. Hace 10 años había 500.000 presos. Hoy solo quedan 50. Todos los criminales confesos y probados fueron fusilados. Toda figura pública corrupta, políticos, policías, militares, fueron fusilados. Y los empresarios ladrones fueron fusilados o huyeron rápidamente del país. Los drogadictos que dormían en las calles huyeron del país vía Malasia para evitar pena de trabajo forzados o ser fusilados. El mensaje del gobierno del PAP, Partido del Pueblo, en todos los medios advertía que el país tenía un cáncer y la única solución era extirparlo. Y la familia en cuyo seno había familiares extirpados se extendía como peligro para la nación y se les controlaban. Después de haber realizado la limpieza en el país, se reorganizó el sistema político. Judicial y penal. Y se convocó a elecciones. El primer ministro se postuló como candidato a la presidencia y ganó las elecciones con casi el 100% de los votos. Hoy Singapur es uno de los países más seguros y desarrollados para vivir. Es más seguro que los Estados Unidos, Gran Bretaña, Arabia Saudita, España o Israel. Al aterrizar en Singapur, el documento de desembarque tiene una leyenda en letra roja bastante grande y una explicación sobre la pena de muerte vigente en el país por posesión de drogas. Con cero tolerancia, el poseedor de drogas es fusilado o condenado a cadena perpetua con trabajos forzados. Un surfista brasileño ingresó a Singapur con una tabla repleta de cocaína. Obviamente encontró su propia muerte. La madre del traficante apareció en la televisión brasileña pidiendo al presidente Lula que intercediera por su hijo. Pero no tuvo éxito. Ni la madre, ni Lula, ni las protestas de los derechos humanos impidieron la ejecución de la ley. En los hoteles hay una guía de la ciudad. Es una página que explica que la policía de Singapur garantiza la integridad física de cualquier mujer durante las 24 horas del día. Pues anteriormente en Singapur se vivía sin ley ni orden y las mujeres solo eran violadas o asesinadas con frecuencia. Pero ahora eso se acabó. Está prohibido mascar chicle porque después se lanzan a las aceras de la ciudad. No es posible distribuir volantes por las calles. Solamente pueden colgarse dentro de las tiendas. Y no se pueden entregar a los clientes. Pues resulta en una multa muy cara, así no ensucian las calles. En el año 2010, la secretaria de un amigo local que estaba haciendo un trabajo allí, fue perseguida por la policía desde su casa hasta el trabajo. Cuando llegó, la policía le indicó que se detuviera. Uno de los policías llegó a la ventana de su coche y le dijo Como usted sabe señora, estamos haciendo una campaña de civismo en el tránsito. Los infractores reciben una multa y damos bonificaciones a los que conducen correctamente. Durante todo el trayecto, la señora no cometió ninguna infracción. El policía la felicitó y entregó un cheque equivalente a 78 dólares y pidió a la señora que firmara el recibo. Esto puede ser una solución para muchos países envueltos en drogas y violencia. ¿Tendremos el valor de hacerlo probar en nuestros países? ¿Qué opinan ustedes de estas medidas?